Sumérgete en el Valle del Cauca, un paraíso vibrante de historia, naturaleza y cultura que invita a descubrir sus maravillas. Comienza en el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Leman Valencia. Déjate envolver por el encanto de la hacienda El Paraíso. Continúa tu aventura en el Parque Natural El Vínculo. Recorre 10.000 años de historia en el Museo Arqueológico Calima. Finaliza tu viaje en el Jardín Botánico Juan María Céspedes, Valle del Cauca. Un paraíso donde la historia, la naturaleza y la cultura se unen para crear una experiencia inolvidable.